El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, acusó a Hamas de utilizar lugares civiles con fines terroristas, indicando que halló una fábrica de cohetes en una mezquita. Asimismo, advirtió que el barrio Seyton, en el sur de la ciudad de Gaza, es un bastión de la organización. El contralmirante destacó que las tropas israelíes han enfrentado combates cuerpo a cuerpo con miembros del grupo Hamas, encontrándolos en lugares como residencias, hospitales y escuelas. Israel ya había dicho que Hamas ha construido un centro de comando subterráneo debajo del Hospital Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza. Sin embargo, funcionarios de salud de Gaza y Hamas lo niegan.